Nada decidido aún sobre el rechazo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, emitió para el proyecto del parque eólico que la empresa Power Group pretendía construir en la región. Dicho proyecto fue anunciado en julio del 2011 por el presidente Felipe Calderón con una inversión de 1.425 millones de dólares. La ambientalista y presidenta del grupo Citymar, Guadalupe Álvarez, hizo mención que no hay que cantar victoria por la cancelación que hiciera esa dependencia, ya que fue de manera temporal y hasta no tener a la vista o en las manos la copia del documento oficial donde se anuncia la anulación de este proyecto, no se puede decir que ya se tienen ganadas las batallas para la preservación del ecosistema y la salud de los habitantes de Cozumel. La Semarnat tengo entendido que mandó un comunicado de prensa, todavía no tenemos los documentos definitivos donde cancele definitivamente el proyecto, porque tú sabes que la Semarnat cancela, pero puede ser temporal. Entonces yo, hasta que yo no vea el documento donde dice cancelación total del proyecto por esto y esto y esto, no te puedo decir realmente se canceló. El comunicado de prensa dice que se canceló, pero no dice en qué términos, ¿me entiendes? Entonces hay que esperar el resolutivo, el resolutivo se lo dieron a la compañía, a nosotros no nos los han dado, ni siquiera lo han bajado en la página de Semarnat, porque en la página de Semarnat te dice la mía, te dice el estudio, todo esto te dice y te dice resolutivo concluido y tú puedes bajarlo para ver bajo qué términos dieron el resolutivo, por qué lo dieron, por qué lo cancelaron, qué sé yo. Entonces ese es el documento que yo estoy esperando. La verdad es que estoy muy contenta por esto, pero definitivamente hay que esperar un poco para ver si fue definitivo y seguir en guardia. La verdad es que yo estoy muy preocupada porque los documentos que yo tengo en mi oficina de las autoridades que intervinieron para este proyecto me preocupan mucho, me preocupan mucho estos documentos, porque me doy cuenta que ya era un hecho para la autoridad estatal que esto ya iba. Entonces estamos hablando del gobierno del estado y me preocupa mucho que veo que no le interesaba lo que le iba a pasar a la isla de Cusumero. O sea, era un proyecto estatal, ¿no? Era un proyecto estatal, estatal. Te lo puedo decir y donde me lleven puedo llevar documentos para demostrarles que era un proyecto estatal y que me preocupa mucho realmente esto. Pero bueno, afortunadamente las especies que están en peligro de extinción son especies que están protegidas por la norma oficial 059, que es federal. Y hay acuerdos Ramsar internacionales que también protegen esas áreas y hay un acuerdo sobre las aves migratorias, las aves de aquí. Entonces todo eso creo yo que eso nos va a sustentar como sustentó en su momento a todos los investigadores que dieron su opinión. Eso es muy importante. Además que tenemos, bueno, hubo una coordinación entre empresarios, comunidad cozumelenia, organizaciones establecidas en la isla de Cozumel y fuimos escuchados, que es lo más importante. En este momento hay que esperar un poco, tenemos que seguir. Yo al menos las pancartas que tuve en la décima y en la tres no las voy a quitar para que se dé cuenta la isla, toda la comunidad de lo que se piensa hacer. Todavía no puedo decirte, está cancelado total, hasta que yo tenga el documento de la Semarnat, porque el documento de la Semarnat invalidará las autorizaciones estatales y municipales de las que ya contaba la empresa. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.